Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien. Hoy acá en este video estaremos hablando acerca de cómo hacer cantar cualquier pájaro. Este es un video muy pedido por todos los criadores de aves que están empezando. Debido a que yo de un principio, cuando empecé a criar aves necesitaba esa ayuda, es por eso que hoy le estoy trayendo este video para todas esas personas que la necesiten. Amigos, para hacer cantar un pájaro se deben de tener en cuenta dos cosas que son muy importantes. Un pájaro arisco es muy difícil que te cante. Es por eso que debemos amansarlo primero que nada al ave, para que se acostumbre tanto como a la jaula y a las personas. Es verdad que hay pájaros arisco que cantan, pero en esos casos son pájaros que se les acerca una persona y dejan de cantar. Y cantan cuando están solos, eso no lo queremos, ¿verdad? Es por eso que hoy les traigo este video. Bien, primero que nada debe irte a la descripción de este video y entrar a la URL de nuestra página web, que es donde estará una guía en lo que se explica todo con respecto a cómo hacer cantar cualquier pájaro. A continuación les explicaré cómo descargarla, es muy sencillo. Bueno amigos, una vez estemos acá, una vez le hayan dado en la URL que les dejé en la descripción de este video, que vendrá siendo el link, el link de la página, que es donde vamos a descargar la guía. Bueno, nos vamos a tener que ir una vez, acá los va a enviar, una vez le den clic, y los va a enviar en la parte que dice consejos para aves. Una vez estén ahí, vamos a tener que bajar, 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 hacia lo último y vamos a encontrar lo que vendría siendo la guía. Acá como ven dice cómo hacer cantar cualquier pájaro. Ustedes simplemente deben darle un clic al nombre o a la imagen, pero antes es mejor que bajen un poco más y lean las instrucciones o los pasos que deben de seguir a la hora de descargar un canto o una guía, etc. en esta página. Para descargar en esta página siempre son los mismos pasos. El paso 1 es darle a no soy un robot, el paso 2 es esperar 3 segundos y darle al botón rojo y paso 3 vendría siendo el último, que es darle al botón verde para que se empiece a descargar lo que queremos. Bueno, le vamos a dar un clic a la imagen en este caso. Luego vamos a seguir los pasos que vendría siendo el primero, no soy un robot. Como segundo paso le vamos a dar al botón rojo. El último paso sería dar al botón verde, que acá donde dice descargar, y acá como me aparece el nombre del archivo que estamos descargando. Vamos a dar a descargar. Y vamos a guardar donde nosotros queramos, que en este caso va a ser acá en el escritorio. Ustedes lo pueden descargar desde su teléfono móvil o de una computadora sin ningún tipo de problema, son los mismos pasos, ok? Como ven la descarga ha comenzado, entonces nosotros vamos a abrir el archivo. Está en dock. Bueno, una vez le damos clic, los envía acá a la guía. Ustedes simplemente deben leerla, ustedes simplemente deben leerla y van a encontrar lo que quieren. Que vendría siendo a como hacer cantar cualquier pájaro. Acá está bien explicado todo, espero esta guía les sirva bastante. Y si es así, compartan este video con todos sus amigos, ok? Y para así hacer llegar esta guía a más personas. Si te ha gustado este video, te voy a invitar a que le des un me gusta. Y muy importante, que compartas y te suscribas a este canal. Si te suscribes, te van a llegar todas las notificaciones de todos los videos que yo suba, obviamente, a este canal. Si vas a un poco y buscas en la descripción, vas a encontrar la página web, donde podrás encontrar mucha más información sobre pájaros. Y además vas a encontrar mis redes sociales, donde me podrás contactar sin ningún tipo de problema. Al final de este video, acá en la pantalla, les voy a dejar 4 videos que a ustedes les pueden llegar a gustar. Como siempre, si te ha gustado el video, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Hasta un próximo video. Chao.